Tres cámaras, una en cada puerta y otra en el interior del ascensor. Acaban de ser instaladas con la intención de evitar que se sigan cometiendo actos vandálicos que impidan su uso. De destrozar el suelo, hacer pintadas por fuera, quitar botones de la botonera, romper la iluminación interior. Este ascensor da acceso a la Plaza de la Mancha, en Albacete, donde los que más sufren las consecuencias de sus destrozos son las personas con movilidad reducida. Se rompe el ascensor, es un trabajo, porque me gusta subir y ir un paseo por arriba, y es un poco fastidio. Las cámaras están preparadas para grabar noche y día. Disuadir un poco a quien tenga unas intenciones peligrosas, disuadirlo de que las haga. Y si las hace, pues bueno, detectarlo y actuar con él, cómo proceda. Los vecinos de esta zona, más conocida como Villa Cerrada, aplauden la medida. Y es que llevaban tiempo demandando algún tipo de solución para este problema. Creo que es una forma de que la gente sepa que se les puede ver. Creo que sí, además, no solamente debería estar ahí, debería estar en todos los puntos conflictivos. De momento son solo tres cámaras. El tiempo dirá si son suficientes para erradicar el vandalismo de esta zona para que sus vecinos puedan pasear por ella sin preocupaciones.